Florentino Pérez remata a Messi. 350 millones en 4 pagos. Florentino Pérez ha olido sangre en el FC Barcelona y estaría planeando el golpe final a un Leo Messi que ha vuelto del confinamiento con un nivel más bajo de lo normal y que sorprende a todos. Y es que en la ciudad con Dal discuten si deben tirar todo a darle los dos últimos grandes años para Messi o hacer ya un proyecto de futuro con el crack argentino como Guinda del Pastel. Mientras tanto el presidente del Real Madrid está viendo como una temporada regular del conjunto blanco puede acabar con el campeonato de liga y con el Barça destrozado. Un fichaje para dominarlos a todos. Florentino Pérez quiere aprovechar eso para adelantar el futuro del Real Madrid e ir a por el delantero francés Kylian Mbappé. El jugador del Paris Saint-Hermain estaría pensando en forzar su salida y los blancos están atentos. De hecho, el presidente madridista querría dar el golpe definitivo al Barça pagando 350 millones de euros para hacerse con el fichaje del jugador que está destinado a dominar el fútbol mundial cuando se retiren Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Esos 350 millones de euros estarían fragmentados en cuatro pagos que se realizarían en dos temporadas y que podrían pagar la total reconstrucción del Paris Saint-Hermain que quiere apostar por Jadon Sancho y Erling Brautalan. Además del brutal pago por el traspaso, el Real Madrid pondría a Kylian Mbappé entre los tres jugadores mejor pagados del mundo con 30 millones de euros por temporada, igualando a Cristiano Ronaldo. Una ficha que podría aumentar en base a varias variables que tienen que ver con el rendimiento del jugador a nivel individual y los títulos colectivos que consiga el equipo madridista. Mbappé sabe que la salida de Neymar dejará al Paris Saint-Hermain tocadísimo y es por ello que si acaba saliendo el internacional brasileño, algo que estaría prácticamente hecho, entonces el delantero pedirá que le dejen salir. 350 millones de euros puede ser una buena excusa. Un equipo para ganar más Champions League por los últimos 10 tendría el Real Madrid.